El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, debe ser, presidente, un contrapeso de poder, de la exigencia y del cumplimiento de la ley y del buen desempeño de los funcionarios públicos. Hoy por eso quiero pedirle a usted, presidente, en su carácter de representante de la pluralidad de esta Cámara, que le haga saber al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República que el día de hoy, integrantes de las fracciones de Acción Nacional, de PRD y de Movimiento Ciudadano, presentaremos un juicio político en su contra, por el desempeño faccioso que ha hecho de la Procuraduría General de la República, persiguiendo a los adversarios políticos, haciendo de la Procuraduría un brazo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y esto es absolutamente inaceptable, presidente de este Congreso. Le pido que en su carácter y responsabilidad, le solicite al titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, que saque las manos del proceso y que deje a los mexicanos elegir con libertad quién va a ser el próximo presidente de nuestro país. No es el primer caso, presidente. En la elección reciente del Estado de México, a nuestra candidata entonces, Josefina Vázquez Mota, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, dependiente de José Antonio Mit, sacó información a los medios de comunicación de que había una investigación en contra de los familiares de Josefina Vázquez Mota. La incriminaron públicamente, tres días antes de la elección, un documento oficial del gobierno dice, disculpe usted, no hay absolutamente nada en contra de los familiares de Josefina Vázquez Mota. Ese es el uso faccioso. Este encargado de despacho de la Procuraduría General de la República es el que destituyó al fiscal electoral Santiago Nieto. ¿Para qué? Precisamente para tener el control total. Por ello es que vamos a presentar, presidente, un juicio político por el uso indebido de poder, porque está siendo faccioso y doloso, está creando un escenario apoyado en este dicho de difama que algo queda y buscan difamar a un contrincante político, buscan dañar su imagen en la desesperación de que su candidato presidencial ya está en un tercero y muy lejano lugar. Le pediría, presidente, haga voz de una buena parte de este Congreso que le pida al presidente de la República que se comporte a la altura como jefe de Estado y que saque las manos del proceso electoral. Muchas gracias, presidente y compañeros, por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!